Amigos, muy, muy buenos días y gracias por acompañarnos una mañana más en Primera Plana Televisión, Primera Plana, entre semana en edición especial por Janal Pichán. Muchas, muchísimas gracias por el favor de su atención, por estar acompañándonos esta bonita, hermosa. Ayer fui al panteón, ¿no? Se los aclaro para qué. Pues sí, fui a dar la vuelta al panteón. Fui a seleccionar a mi aposento. No, no es cierto, eso es broma, eso es broma. Pues sí, hoy es la una edición especial con motivo del, pues de esta hermosa celebración que se llama, no, déjalo acá, déjalo acá. Que se llama celebración, que es el día, pues nuestra versión o nuestra fiesta del Día de los Muertos aquí en Yucatán y es una celebración hermosísima, hermosísima, una de las tradiciones más bonitas que puede existir en nuestra tierra y como puntualmente año por año se lleva a cabo y pues la verdad es una fiesta muy, muy hermosa. Pero antes que entremos en materia, me da mucho gusto saludar aquí a mi padre, a don Emilio Moyer Bausá. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Emilio. Soy Guillermo Emilio Moyer Bausá, su amigo, su amigo de siempre. Y este, y celebrando, pues junto con, con, con ustedes voy a celebrar ya casi ochenta y un años de edad. Ya casi ochenta y un años. Ya casi ochenta y un años. Yo el dieciocho de enero cumplo ochenta y un años de edad. Espero llegar. Son menos de sesenta días. Menos de sesenta días. Estamos a cuarenta y cinco días. Sí, claro. Bueno, a ver. Cuarenta y cinco. Cumples el dieciocho de enero. Cuarenta y cinco. No, más, 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 más. Dieciocho de enero. Dieciocho de noviembre sería dos meses. Sí, claro. Dieciocho de noviembre. Si le faltan dos meses. Por eso. Ah, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Sí, tienes razón. Dos meses y medio. Dos meses y medio. Sí, 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 sí. Pero. Bueno, pues. Ya estamos aquí en adelante. Así es. Le decía yo Emilio que fui al al Panteón ayer a dar la vuelta al Panteón a ver cómo estaba. A ver a este. Y es y encontré algo que que me llamó la atención. Camino poco. Pero me llamó la atención ver el abandono tan grande en que está el Panteón. Pese a que hay lugares muy bonitos, muy bien pintaditos y muy bien cuidaditos y todo. Hay unos lugares que están terriblemente abandonados. Y la pregunta es, ¿así tienen a ustedes queridos abandonados? Eso es interesante, fíjate. Ah, porque. Oye, se murió mi papá hace tres años. Ah, y ya lo hubiese a ver. Ya fuiste a cementerio. No, no, no he ido. Pues qué poca madre tienes, compañero. Claro. Por lo menos anda a ver cómo está su tumba, si está bien, si no está bien, si lo si lo pusiste en un si lo llevaste a un cementerio o bien lo mandaste cremar. Claro. Tienes tus tienes tus cenizas en la iglesia, las tienes ubicadas. O sea, dale final a las cosas, maestro. Sí, claro. Así es. No, si tú vas a cremar a alguien, bueno, crémalo, no hay problema. No, no hay ninguna, no, no, no hay ningún delito. Pero termínalo. Porque eso de que te lo lleves a tu casa y lo guardes en tu casa o en tu estante o en tu clóset, allá están muy bien, gracias. Gracias. Sí, bien, gracias y listo, así es. Así, así. Es correcto, ¿no? Se queda como un objeto más dentro del clóset. En cambio, te lo llevas a la iglesia, pagas una, ¿cómo se llaman esas cajitas que alquilan las iglesias? No, no, alquilan compras. ¿O las compras? Una cripta. ¿Cripta? Una cripta. Una cripta. Sí, las compras por noventa y nueve años. Noventa y nueve años. ¿Y quién es ese chingón que la voy a reclamar? ¿Tú se entiendes? Bueno, pues sí. Buenas. Buenas, no, nadie. Buenas. ¿Qué puede decir? Pues sí, así es. Está llegando la placa. Este día, este día de muertos, es interesante hacer un análisis de lo que es el día de muertos, lo que representa lo que es el Hanad Kishan y lo que es. Es un negocio. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Es un negocio. Ah, por supuesto. Es un señor negocio para los que venden flores, para los que venden adornos, para los que venden mil cositas en los panteones. Pero también ya no es negocio como era antes, porque la gente no gasta o no les gusta gastar en los muertos. El primer año, sí. Hasta venden una joya por contarle, de llevarle flores a fulano. Por el próximo año, Chile es para el muerto. No lo voy a llevar a nada. Sí, así es. No puede ser. Muchos hacen así. Muchos no también. No, claro. Ya lo sé. Ponen sus altares en casa y se acuerdan. Mira, por ejemplo, sin ser, es un altar, propiamente, pero estoy viendo aquí una fotografía de una tía, mi tía Mimi, tu hermana, que hace varios años falleció. Y bueno, con el simple hecho de verla todos los días. Claro, es un recuerdo. Es un recuerdo vivo, ¿no? Claro. Es un recuerdo vivo. Ah, por cierto, Emilio, ayer hay un santuario, bueno, es un panteón que está cerca del Distrito Federal, ya se me ha olvidado el nombre, está en el Estado de México. Celebran a sus muertos. Místic. Toda la noche. No es Místic, Místic. 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 No sé. No es Místic, sí, creo que sí. O es en, no sé, Milpalta. O creo que es Milpalta. Milpalta es una demarcación de la Ciudad de México, es una de las alcaldías, y es la más rural de todas, y hay una cosa para, y hay una celebración de muertos hermosísima allá. Hermosísima. La vi por televisión porque la pasaron como cinco minutos. Sí. Los niños, Emilio. No, es precioso. Los niños están sentaditos, están rezando, están en una, en una, en una misa de cuerpo presente, con ataúdes, lógicamente vacíos, ¿no? Pero se simboliza con ataúdes. Y está la iglesia, Emilio, llena de luz, llena de luz, de velas. Qué cosa más bella. Todo en color amarillo, además. Todo en color amarillo, qué cosa más bella. Por el color de Cepasuchis, que es hermosísimo. Ahí está, Místic, aquí nos manda saludos mi querido amigo desde la Ciudad de México, Alejandro González Romo. Nos dice, Místic, es en donde se hace súper buenos días, Emilio. Querido Alex, que tengas un magnífico. Muchas gracias, Alex. Magnífico día de muertos, hermano. Pues anoche lo vi en vivo, ¿eh? Anoche lo vi en vivo. Sí, es precioso, es preciosa la presentación. Qué espectáculo tan lindo. Hasta las doce y cuarto de la noche estuve. Es una cultura que se respira. Y a mí me gustaría ir. Y están los ancianitos, Emilio. No, es hermoso. Están los ancianitos leyendo sus misas, no sus misas, sus misales, ¿no? Sus misales. Sus misales con sus oraciones y con todo. Y están, y los niños también, y las gentes grandes. Y todos están sentaditos y todos. Así se pasan la noche. Por eso digo que es difícil que una tradición como muertos desaparezca. Claro. Porque está arraigada en el alma de los mexicanos. En el alma de la vida. No la puede dejar en el mexicano. Porque no solamente está arraigada en el alma de los mexicanos, tiene que ver con nosotros. Es decir, el mexicano no ve a la vida. Los mexicanos no ve a la muerte, Emilio. Como la muerte. Como algo amenazante. Fue una parte de ella. Fue una parte de la vida, exactamente. Entonces, es parte de la idiosincrasia misma del mexicano. Pues, ¿cómo se llama la calavera de...? Ah, de José Guadalupe Posada. La de Posadas. La Catrina. La muerte de Catrina. O la Catrina. ¿Qué cosa tan linda? Ah, la Catrina ha trascendido las fronteras, además. O sea, la Catrina es famosísima en todo el mundo. En todo. Preciosa. Yo creo que José Guadalupe Posada, este enorme grabador mexicano del siglo XIX, jamás imaginó que su arte iba a trascender, no solamente el tiempo, sino la distancia. O sea, la imagen de la Catrina es algo que se conoce prácticamente en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Entonces, a veces es hermosísimo. O sea, esa cultura también. Pero lo curioso, Emilio, es ver cómo juegan con la muerte. Sí, sí, es... Es... ¿Cómo juegan con la muerte? Es un juego maquiavélico. Es un... No, no, no. ¿Cómo se llama? Macabro. Macabro. Es un juego macabro. Porque se le respeta la muerte, pero a la vez se juega con ella. Pues sí. Y se intenta burlar la muerte, ¿no? Y se intenta burlar la muerte. Es significado mismo del día de muertos, de que los muertos vienen por unos días, por unas horas, por unos días, a visitarnos y a estar en contacto con nosotros, a volver a ver a la familia. Hay quien dice que le pone ofrendas y las ofrendas se las gastan, te las comen o se las llevan. No se las comen los que están en el patio. Pues sí, Dios dijo que nada más los rivales. Claro. Y si se trata de poner un buen tequilita. Claro. Se lo echan los que están allá. Claro, porque la tradición marca que es lo que se llevan nuestros visitantes, nuestros familiares, las ánimas que nos vienen a visitar, es la esencia. Es esencia. Por eso se acostumbra comer en el cementerio con ellos. Mientras ellos se llevan la esencia, tú te comes la comida física. Así es. Es muy bonito. Es lindísimo. Eugenia Barrios. Son tradiciones mexicanas que no deben perderse. Así es. Así es. Y fíjate una cosa curiosa. Son tradiciones que gracias a la iglesia católica se... Se conservan. No solo se conservan. Se incrementan. Se... Es como que se transformaron. Porque... Ah, lo lógico. Hay... Lógicamente. El día de muertos para los antiguas culturas, específicamente para los aztecas, la celebración de muertos era en el mes de agosto. Cuando recordaban a los muertos y hacían todo este tipo de celebraciones. Entonces, el sincretismo, esa es la palabra, el sincretismo que se da con la iglesia católica. ¿Qué hace? La iglesia católica celebra el día de muertos, los fieles difuntos, el día de muertos, el uno y dos de noviembre. Entonces, para facilitar esa integración de los nuevos católicos, los nuevos pueblos a la fe católica, pues, a los nuevos, a los aztecas, a los indígenas aztecas, le dijeron a los mexicas, porque la palabra correcta es mexicas, no aztecas. Imperio azteca, pueblo mexica. Mexica. A pueblo mexica le dijeron, oye, ven acá, ven acá, le dijeron, tu celebración es... Es lo mismo, pero el Dios auténtico y verdadero, Jesús, vamos a hacer lo mismo en noviembre. Y corrieron. Y entonces, ese sincretismo... Se llevaron a esa fiesta para allá. Será para allá. Entonces, esa es la razón por la cual tienes, digamos, choque, entre comillas, con otros festejos de una índole similar como es el Halloween, que el Halloween originalmente... Originalmente era un festejo... Tiene muchas vertientes, ¿no? Pero era un festejo que la iglesia considera satánico en muchos aspectos. Algunas opiniones, no todas, por cierto. En la cual los celtas, los celtas festejaban una fiesta que se llama el Samhain, que es el... La cosecha del otoño, y recordaban a los muertos también. Entonces, ¿cómo fue evolucionando, no? A lo que es el Halloween. Y Halloween... Lo hacen con el maíz y lo hacen con todo. Entonces, Halloween es el 31 de octubre en el mundo anglosajón, ya en más países, pero en el mundo anglosajón es el 31 de octubre. Y la palabra Halloween misma, para que veas que no choca con la celebración de muertos, Halloween es una contracción de la lengua inglesa All Hallows Eve. All Hallows Eve, quiere decir, en español, la traducción es víspera de todos los santos. Porque el día uno de... El 31 es el Halloween, y el 1 es el día de todos los santos. Entonces, el Halloween es la víspera de todos los santos. Entonces, es muy interesante. El Halloween es un día, y la víspera de los santos es otro día, y todos los santos es otro día. Y muertos es otro día. Y muertos es otro día. El día de muertos. Entonces, que es hoy, precisamente. Hoy es el día de muertos. Entonces, son hasta los mismos colores, porque Halloween todo es naranja. Y el día de muertos todo es naranja. Es en Pazúchil. Entonces, en Yucatán tenemos una particularidad de nuestra celebración o tradición equivalente al día de muertos, porque no es exactamente el día de muertos, pero sí es. Sí es, pero no es. Entonces, nuestra versión muy propia y hermosísima se llama Hanal Pichán. En maya quiere decir alimento o comida de ánimas. Entonces... Y por eso le llevan sus pibes. Por eso le llevan sus pibes. No solo pibes, la comida que les gustaba. Y principalmente, la comida que se hace en estos días es el relleno negro. Ese es muy tradicional aquí en Yucatán. El relleno negro. El relleno negro a los... A las ánimas. A las ánimas. Y el pib en el interior del estado, en los pueblos, se hace hasta el bich. Pues si solo dos panaderías... Síguese. Si solo dos panaderías... Ah, es un dato muy interesante. De la ciudad de Mérida y Yucatán. Que están en dos colonias muy pegadas. Que son San Juan, el centro de la ciudad. San Sebastián y la ermita. San Sebastián, la ermita. ¿Cuántas col... ¿Cuántas gentes tiene usted que habiten allá? Para que se hagan mil pibes. Muchas familias, definitivamente. Mil pibes se hicieron. Cuatrocientos en la ermita y seiscientos en San Sebastián. ¡Qué lío! En esos datos que nos dan. ¿Qué lío? Y por allá hay oro en leña todavía. Entonces, eso es bonito. Le da un sabor muy rico. El horno en leña le da un sabor muy rico. ¡Ah, sí! Y no me digas en el interior del estado. Y aquí en Mérida también. Quienes hacen el pibes como debe ser. Enterrado. Enterrado. No te quiero decir a quien sabe eso. No, no, no. Esa es gloria. A gloria sabe. Eugenia Barrios. Saludos, Emilio. Que viva nuestras tradiciones. Nos hacen el maravilloso país que somos. Así es. Así es, tía. Muchísimas gracias. Víctor Ponce. Buenos días, mi querido Ponchito. Buenos días, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar viéndonos en este día. Es un día de relax. Es un día. Sí, es un día muy bonito. Queremos hablar de información. Sí, pero queremos hacer hincapié en estas hermosísimas tradiciones. Entonces, el canal Pichán, contra lo que pudieron decir muchos de que, no, el canal Pichán está siendo desplazado por el Halloween, pero para nada. Y les voy a decir por qué. No se pueden confundir las fiestas porque son exactamente diferentes. Exactamente. El Halloween, para empezar, el Halloween es antes. Acaba pronto. O sea, que no choca. No choca, exactamente. El tren, digamos, la única forma en la que podemos decir que choca es porque aquí en Yucatán, fíjate, en el resto de la república, el día de los muertos chicos fue ayer. En Yucatán, el día de los muertos chicos o de los chicos, como le llaman, es el treinta y uno de octubre. ¿Ah? De los muertos niños, ¿no? Niños. Es el día que se le recuerda. Digamos que en Yucatán, esa sería la única fecha que chocaría con muertos, es el treinta y uno de octubre, que es Halloween. Ahora, esa es la principal razón por la que no veo que pueda desaparecer porque es una fiesta diferente. Número dos, es una celebración familiar. Totalmente. Y al ser familiar, pues a menos que haya. ¿Por qué es familiar? Porque los pibes, los pibes se reparten. Eso te iba a decir, no solamente es familiar, que se aportan tíos, abuelitos, sobrinos, papás, no, no, no solamente es eso, sino que hay una comida en el medio. Entonces, el simple hecho de que haya una celebración y una comida para compartir en el medio, hace muy difícil que esta celebración desaparezca, digamos. Claro. O sea, tendría que... Por la comparación, óyeme, el año pasado, vino Mengano, vino Sotano, vino Fulano, y este año ya no nos acompañamos. Exactamente, ¿no? Que hoy, el año pasado, este... Estuvo el tío Fulano y tal. Y el tío... Vino este año, ¿no? Sí, hay un motivo para recordar. Siempre, siempre, ¿no? Siempre, 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 siempre. Es interesante, es interesante, pero además hay esto. El ambiente, el ambiente, pese a que lo quieren meter a la política y que lo quieren jinetear en la política y aprovecharlo el gobierno, no pueden. ¿Pero qué aprovecharlo? No pueden, no pueden, porque la gente tiene muy claro... No voy a tomar ni medicina, perdón, no sé por qué. No, 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 está prohibido tomar medicina frente al micrófono. Está prohibido, ¿no? Sí. Sorry. Sorry. Así un montón. ¿Por favor? Yo no había visto que tomaba medicina así en Jalobop. ¿Tú estás juntas? Todas juntas. No hables. No hables que yo tomo seis en la mañana y ocho en la tarde. Y con plátano, así que no hables. Pero yo las tomo antes de desayunar. Bueno, no puedo tomar con color a todos. Le mostré antes de que las tomes. Lo importante es cumplir con las medicinas que tiene uno que tomar. Así es. Y entonces... Para poder seguir sobreviviendo y poder seguir y luchando en este planeta. Dando lata en este planeta. Sí, hombre. Miren qué bonitos los iconitos que nos están mandando de muertos. Qué bonitos. A ver, a ver. Qué iconitos nos mandan. Nos están mandando un iconito de muertos precioso. Mira esto. Una calaverita con su audífono. Con su audífono. Con su audífono. Caminando la calaverita. Afortunadamente nosotros no usamos audífonos. Ahora se preguntará usted por qué. Porque la mayoría de la gente que transmite utiliza audífonos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque te vendiste. Luego les cuento el cuento. Le voy a decir una cosa. Cuando es una cabina grande. De alta resonancia. Y tiene cámaras en el otro lado. Y tiene usted a otra gente enfrente. Que está del otro lado de las cámaras. Como es realmente. Entonces. Se hace un. Se hace un. Un canal de sonido. Muerto. Canal de sonido muerto. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, pero necesitas audífonos. Para tener limpia la transmisión. Para que lo que vayas diciendo. Vaya acorde. Y vayan. En orden de aparición. Pero además hay una cosa. Los audífonos ya son muy chicos. Ah, no, por supuesto. Ya, hay audífonos que casi no se ven. Por supuesto. Hay audífonos que prácticamente usted no los ve. Bueno, te voy a decir algo. Tú utilizas una ayuda auditiva. Sí. Si la consola tuviera la capacidad. Sí. De Bluetooth. Podríamos conectar la consola. Sola a mi equipo. Entonces, yo necesitaría. Esto sería tu audífono. Sí. Entonces, no, no, no. Sí. Si yo veo tele y hay canales donde sale un auricular, ¿no? Sale una orejita con un equipito puesto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese programa está disponible. En ese momento. Ese programa se está transmitiendo simultáneamente por un audífono. Así es. Entonces, yo si quiero escucharlo, lo único que hago es el cambio en mi teléfono. Sí, así es. Y apago la tele y nada más escucho. Pero estoy viendo la imagen. Sigo la imagen. Sí, así es. Y todo lo demás trabado. Es interesante la tecnología, ¿no? Bueno, así es. Bueno, pues empezamos con la información. Vamos. De ese día 2 de noviembre del año 2022, el huracán Liza se encuentra, pues, en rutas entrar a tierra firme al sur de Belice y afectaría principalmente el sur de Quintana Roo. Del estado. Este, el sur de Quintana Roo, pero, pues, de todas maneras, el gobierno del estado de Yucatán emite una alerta para los municipios del sur del estado que se volvían afectados. Principalmente con lluvia, hay que decirlo, ¿no? Sí, lluvia. Y la entidad, también todo el estado de Yucatán podría ser alcanzado por alguna de las bandas de este huracán que llegarían lluvias intensas. Entonces, pues, hay que estar muy pendiente. No, no se espera, hay que decirlo, no se espera una afectación directa sobre la península de Yucatán, no se espera una afectación directa sobre las entidades que conforman la península de Yucatán, pero sí se espera que... Pero usted no tiene que cuidarse en las épocas en las que llueve a locura, cuando llueve en la época del mal tiempo, como le llaman, ¿no? Pues estamos en temporada de huracán, acaba el 30 de este mes. Así es. O sea que esto es la despedida. Pues si no la despedida, pues ya estamos con los últimos, ¿no? Porque el mar igual ya se está enfriando el Golfo de México. Sí, el Golfo de México se está enfriando. Ya se enfrió el agua, definitivamente. Ya, el agua ya está fría. Sí, ya se siente diferente. El agua ya está fría. El agua ya está fría. La prueba. Apagué mi ventilador. Sí. Y me acosté en mi hamaca. Dije, apago el ventilador, deja de haber aire fresco, entra el de las ventanas, y ya estuvo con esto, duermo. Sí, chucha. Sí, chucha, ¿no? A las dos de la mañana me tuve que bajar en mi hamaca y me metí a mi cama. Había frío. Sí, había, sí, o sea, y ya sientes. Bueno, fresco. Sí, ya sientes. Fresco, que ya no lo aguantas. Ya hay un cambio de temperatura que se percibe, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ya estamos a 22, 23 grados en la madrugada. Bueno, normalmente en otra temporada estamos a 26, 27, hay calor todavía. No, ahorita sí ya se siente esa diferencia. Sí, no, ahorita ya se siente el fresco. Y pese a todo, hay humedad en el ambiente también. Ah, no, no, esto no lo puedes evitar porque estamos cargados con el 25% de agua. No, hombre, pues, hoy amaneció el 65% de humedad, lo que está viendo en la mañana, bastante, bastante porcentaje, ¿no? Bueno, pues así está con el huracán Lisa, hay que estar pendientes. Cuando hay muchísimo calor en Mérida, que estamos chorreando con el calor, hay 25% de agua en el ambiente. No, hombre, no sabe lo que dice, no, más, mucho más, mucho más. Cuando hay calor. Hemos amanecido con el 90% de humedad, es una locura eso, es ver los coches y las ventanas, entonces, está condensado. No, 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 es un gran invernadero natural esta tierra, ¿no? Por eso mi jardincito está verde, 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 verde. Así es. Todo lo que es mi jardín no tiene techo. Sí, pues. Todo lo que es mi jardín, necesito que la luz y el agua llegue, no están techados. Sí, así es. Entonces, allá entra la luz, entran los rayos solares, entra el agua lluvia. Entra todo, entra todo. Entra todo, ¿no? Y bueno, pues, espera que esta tormenta lisa, luego de que avance por Centroamérica, podría, podría llegar al Golfo de México. Y bueno, pues ya, allá es otra historia. Es otra historia. Reorganizarse, sí. Si no se despedace en Centroamérica y su paso igual por la parte sur de México, pues podría llegar al Golfo de México. Y bueno, pues allí reorganizarse y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero hay que estar pendiente cuando menos. Bueno, los burócratas recibirán el adelanto del veinticinco por ciento de su aguinaldo este mes. ¿Qué te parece? Para gastar en el buen fin, pues hace años. Hace años, ¿verdad? No, es una cuestión nueva. Es nuevo. Esos años que se vienen dando, creo que desde la época. Es un apoyo. Creo que desde la época de Calderón se vienen dando, ya tiene más de diez, doce años. ¿Y qué te parece la locura? No, no es un apoyo, es un adelanto. ¿Cómo? Es un adelanto. ¿Y qué te parece la locura que tiene el presidente? ¿Y ahora por qué? Con Felipe Calderón. Bueno, es una fijación de loco. Es una locura. Sí, porque lo mencionan para todo. Lo mencionan para todo. Ayer dijo el presidente y me extrañó. Yo no sé qué presidente. No sé si sea él, si sale de su ronco pecho o lo mal asesoran o le calienta la cabeza a alguien. Quiero pensar que también le calientan la cabeza. Claro que se la calientan. Porque conozco dos personas que son muy cercanos al presidente. Y una de ellas hace poco me dijo, no reconozco a López Obrador, me dice. No reconozco a Andrés, me dijo. Es otro. Estoy seguro que a alguien le calienta la cabeza. Eso me dijo una persona. Seguramente que sí. ¿Será? Sí. No es Andrés. Tan es así, es que el otro, el ex presidente, está sentadito en México. A lo que voy a decir, espérame. Y le contesta todas sus sandeces. A lo que voy a decir eso. El presidente dijo ayer una cuestión de lo más desafortunada e inútil y tonta. O sea, decir que si Calderón no le hubiera robado la presidencia en 2006, estaríamos mejor y hubiéramos consolidado cambios en México. O sea. Látima, Margarito. Uno. Primero, si no me hubiera. El hubiera no existe. El hubiera no existe. Si mi abuelito hubiera tenido alas y motores, hubiera sido aviones United. Pero, o sea, no. Ya estuvo. Ya quedó. Pero, ¿por qué insistir en ese anclaje del pasado? Porque quiere despedazar a México. Quiere despedazar a México y vive en una cuestión. Vive en una burbuja. En una burbuja. A mí me llama la atención y me preocupa. Miren, eso que pasó la semana pasada, que el presidente dijo cándidamente, porque lo dijo cándidamente, de que China, Estados Unidos, y las relaciones que tenemos con la Unión Soviética, esa candidez con que lo dijo, muchos se rieron. Otros dijeron, es un idiota. Pero otros dijimos. Sí, con mucho cuidado. Eso está para pensar. Claro, le está mintiendo. Le está abriendo la puerta al comunismo en México. No, 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 no es eso, no, 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 no es eso, porque si piensas que el comunismo va a entrar a México y a Rusia, estás equivocado. No. Para empezar, Rusia el día de hoy no es comunista. Es una oligarquía plutocrática con economía de mercado. O sea, comunistas no son. Créeme que Vladimir Putin es todo menos comunista. Puede ser todo menos comunista. Pero que el presidente se haya anclado y se haya anclado en el pasado, quiere decir, como dices claramente, que el presidente vive en una burbuja. O sea, si el presidente dijo cándidamente que México lleva buenas relaciones con la Unión Soviética, a mí me da que pensar que el presidente... La Unión Soviética desapareció hace ya muchos años. La Unión Soviética desapareció hace treinta y un años. Claro. Acaba de morir el que fue su último presidente, su último líder, que fue Mijail Gorbachov. ¿Todo un señora? Sí, por eso, vamos, esa es otra historia. Es otra historia. La historia de Gorbachov es otra historia. Es otra historia. Digna de ser contada, pero esa es otra historia. Pero hace treinta y un años que desapareció la URSS. Quiere decir que el presidente sigue en esa época donde existía la URSS. Anclado en el pasado. Donde existía esa dualidad. URSS, Estados Unidos, enfrentamiento URSS, Occidente, Guerra Fría. Y sabes dónde siento cuando él se siente tan poderoso que manda a otras gentes de emisarios para platicar con funcionarios del gobierno, con equipo que llega de Estados Unidos, que vienen de fuera. Ahora, él no habla con esas gentes. ¿Y por qué no habla? Porque no sabe hablar. Porque no tiene poder de comunicación. Él no sabe dirigirse a gente grande. Entonces, tiene que poner a un Marcelo Ebrard, que es todo un zorro. Pero el presidente no tendría por qué hablar inglés. Claro que no. No es obligado. Hay intérpretes para eso. Hay intérpretes. No tendría que hablar inglés. Pero ya sabes tú que el presidente trabaja seis horas diarias, ¿verdad? Esta revelación de Guacamaya da que pensar también, porque ahora resulta que el presidente que más trabaja, pues a menos que haya una gira por el interior del país, pues el horario del presidente es de cinco de la mañana a once, a doce. O sea, trabaja siete horas y listo. Y listo. Entonces, si sus programas de radio, sus programas de radio. La reunión de seguridad con el gabinete de seguridad, la mañanera, una que otra reunión, y a las once baja la cortina. Entonces, bueno, el presidente trabaja. Entonces, da que pensar también. Porque le está dejando la chamba, no sé a quién. Lo más grave, además, es que se habla que es por cuestiones de salud. Ese presidente no, no, y eso hay que decirlo. Y no es ni tirarle mala vibra, ni mala leche. El presidente no goza de cabal salud, hay que decirlo. Y eso es importantísimo, porque en un país como México, con el tamaño de la economía de México. Le están haciendo ese chamba para que se alargue la vida. Le están estirando la vida. Y eso es un asunto de seguridad nacional. La salud del presidente. Él debe de pensar, él debiera de pensar, si es que tiene cabeza. No, si tiene cabeza. No, 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 no la tiene. No la tiene, Emilio. No la tiene. Él tiene otros sentimientos y otros puntos de vista y otros análisis y otro, todo otro que no es México. México es el mundo abstracto del globo de López Obrador. El problema, el problema de López Obrador es que escucha a gente que le dice cosas que él quiere oír. Lo que, exactamente. Entonces es el canto de las cines del presidente. El canto de las virelas. El canto de las cines. ¿A qué no le gusta? Pues sí, le puede gustar, pero tienes que ser inteligente para darte cuenta que te están jugando eso. Ya sabes. Y entonces das el trancado. Das el trancado. Sí, claro. Y el presidente sí lo siento, el presidente es desunitado de la realidad. Totalmente. Completamente lo siento desunitado porque habla con una risita así muy espontánea. Se ríe, como que no tiene problemas a su alrededor. Y lo que pasa en México, está pasando, claro, con una magnitud mucho mayor en China. Xi Jinping es el todopoderoso de China, pero a él le está pasando algo ya que le está pasando en México a López Obrador. Que es que, como se ha rodeado de tanto infalible, de tanto, pues digamos... ¿Infalibles? No, 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 los más fieles, le empiezan a decir lo que quiero oír nada más. Entonces empiezas a encerrarte en una burbuja y pierdes el contacto con la realidad. Pierdes un contacto. Entonces, el presidente... Pierdes el contacto con la realidad. Xi Jinping está cayendo en eso ya. Claro. Y se está creyendo todopoderoso. Entonces, esos peligros... Es el final de la China con eso. Un país con... Esto es el final de la China comunista. No, todo es el final de la China comunista, pero la caída que va a tener China, porque es evidente... Claro que va a tener una caída. Cuando se rompe esa burbuja y se vea la realidad, China se va a enfrentar a una crudísima situación y va a sufrir mucho también. Ah, mira, mira, mira eso. Pepe el Jure, un mal de saludos, dice, me estimé a Emilio, saludos cordiales, los saludos con afecto. Recibe el nombramiento de embajador de México y Latinoamérica de Derechos Humanos en julio pasado. Oye, pues muchas felicidades, mi querido Pepe. ¿Quién recibió él? Mi querido amigo... Bajet... José Bajet, el Jure, a Burjaili. Embajador de México y Latinoamérica de Derechos Humanos en julio pasado. Oye, pues te mando un abrazo, mi querido amigo. Maestro. Lo que necesites, hermano, tú y tu familia. Fuerte abrazo. Hombre, mi querido Pepe, te mando un fuerte abrazo y gracias por escucharnos y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros y por escribirnos esto. Gracias, te felicito además. Un fuerte abrazo. Dice Víctor Ponce Amlos, el protagonista de la película El Bulto de Gabriel Reyes. ¿Quién? El profesorado. Ay, Víctor. Magnífico. Magnífico comentario. Continuamos con la información. Pero sí, es peligroso que el presidente pierda contacto con la realidad. Porque entonces ya empiezas a escuchar cosas y empiezas a hacer cosas en un mundo irreal. Y cuando habla, habla de realidades en indio. Una desconexión que se siente ya. Se siente... Yo siento desconectado al presidente de la realidad de México. Y lo que es evidente es que hay dos personas, porque ya se ve... Hay dos personajes que controlan el mundo del presidente. Bueno, tres personajes. Tres personajes. Uno es Rocío Nale, peligrosísimo. Peligrosísimo, vieja loca. Manuel Bartlett. Y un poco, y un poco, la secretaria de Economía, Raquel Buenroso. Que son los duros de Morena que tienen sitiado al presidente. Son los que lo tienen incrustado. Sí, es incrustado. Y mira, lo puedo decir de gente que conozco, que conoce a López Obrador. El presidente López Obrador es muy influenciable. Y lo que le digan es, él hace caso. La reforma, él, cuando asumió la presidencia, dijo que la reforma energética no la iba a tocar. Y le dijo a los empresarios que no la iba a tocar y la iba a respetar. Ahorita está haciendo exactamente lo contrario. Está acabando, acaba de desconectar. A una planta de Iberdrola en México. Pero además hay otra cosa más interesante. Me dijo esta persona que lo conoce. Mira, yo conozco a Andrés. Pero, 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 permítame. Espérame, espérame. A ver. Yo conozco a Andrés hace más de 30 años, me dice. La reforma eléctrica. Le interesaban los hidrocarburos. Revisar los contratos, pero no cancelarlos. Pero me dice, yo conozco a Andrés. No le interesaba para nada la energía eléctrica. No la mencionaba. No era de sus, de sus. Prioridades. De sus prioridades. Pero, claro, si tiene a alguien como Manuel Bartlett y Rocio Nale, hablándole aquí a la orejita a las 24 horas todos los días, le calentaron, le calentaron la cabeza y el tipo en un aire nacionalista que se le da muy bien al presidente. Pero puede estrellarse por allá, ¿no? Y ahorita con Estados Unidos, cómo están las cosas. Y también, como lo dice Víctor Ponce, la no primera dama, también lo controla. La esposa, que es también otra. Es otra manipuladora. Entonces, López Obrador, yo digo, y estoy seguro, que lo tienen controlado. Y no porque lo quieren exonerar, pero sí de gente muy cercana que en los últimos días he platicado. Dos, dos de esas personas me han dicho, no es el Andrés que conozco. Ve tú a saber. Yo también. Ve tú a saber. Pero si lo dicen dos personas que lo conocen, les voy a otorgar de beneficio la duda de esas personas. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Que si está desconectado del mundo porque se deja manipular por la fuerza, por el radicalismo que tiene dentro, pobrecito porque no va a llegar a ningún lado. No hay pobre México de pasada, ¿verdad? Y pobre México porque lo vamos a arrastrar, no sé hasta dónde. Hasta dónde. Hasta dónde quiere Manuel Barber, hasta dónde quiere Rocío Nale, hasta dónde quiere la otra fulana vieja machorrona que tienen por allá. Hasta dónde quieren llegar. ¿Cuáles son sus fines? ¿Qué persiguen estas gentes? Y la esposa, ¿no? La no primera dama. Esa es una bandida esa mujer, es una lagarta. La no primera dama. Es una lagarta. No voy a ser la primera dama. Es la mamá del... Del hijo menor del presidente. ¿Cómo se llama el chabaco? Espérame, se llama... No, dime cómo se dice. ¿Cómo le llama? No, no lo voy a decir. ¿Qué no le vas a decir? ¿El Chocoflán? No, no lo voy a decir. ¿No le vas a decir Chocoflán? Se llama Jesús Ernesto. Jesús Ernesto, él es el Chocoflán. Tú lo estás diciendo. Si yo lo estoy diciendo, si yo tengo los huevitos para hablar. No, pues es un menor de edad. Me vale madre que sea menor de edad, o que sea grande. Para pintarajarse el pelo así como lo hace. Tiene que tener uso de razón. Y además la anuencia de papá y mamá. No me vas a decir que no. Ahí en Chocoflán píntate el pelo de cualquier color. Píntatelo de rojo, de amarillo y de verde. Es el hijo que están... Es el hijo de... Que están creciendo. ¿Están qué? No. Ese es el hijo que están creciendo. Ese es el hijo que están creciendo. Puta, ¿a dónde lo van a llevar? Igual que los otros hijos del presidente. Otros bandidos. Otros sinvergüenzas. Solamente que estos sí saben dónde está el juego. Estos sí saben dónde está el juguete. Dónde está la pachocha. Dónde está el dinero. Dónde está la marmaja. Dónde está la marmaja. Dónde están los dólares. Dónde están las buenas casas. Los buenos carros. Las buenas mujeres. A este sí lo saben. ¿Ah? Pues sí. Pues sí. Dicen por allá. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Oye, pues aquí lo que hago de la desconexión de esta central de Iberdrola en Guanajuato es que lo están haciendo por un tecnicismo. El tecnicismo es que la planta. Que porque la planta debió haberse conectado con A y se conectó con B. Que se debió de haber instalado la central eólica en San Luis Potosí y la instalaron en Guanajuato. Eso es un tecnicismo. Pero oye, Emilio, ¿cómo puedes decirme que le iban a instalar? Si me hubiesen dicho que le instalaron 50 o 60 metros metidos en otro estado que está pegado. Ah, bueno, estoy de acuerdo. Pero no, 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 no. No, sí. La afectación es mayor porque, o sea, lo que el meollo del asunto es sobre lo que están yendo. El autoabasto. Bartlett. Y mira, aquí ni voy a defender al presidente ni nada, porque aquí no es una cuestión del presidente. Aquí es una cuestión de Manuel Bartlett, hay que decirlo, con sus letras. Manuel Bartlett dice que quiere quedarse con la tajada de León. Y es el que está en contra de la reforma energética y lo dijo siempre. Entonces, la cuestión es que él está en contra del autoabasto. Dicen que los que el autoabasto es un robo y que los empresarios roban. Entonces, al cancelar esta, esta central eólica, este parque eólico en Santiago, Guanajuato, de ciento, ciento cincuenta megawatts o ciento cinco megawatts de generación. Están afectando a un buen número de empresas, de las cuales está Bimbo Cementos Apasco y otras que están en el Bajío. Y que a partir de este momento. Les empieza a costar. Les empieza a costar mucho más la energía que les va a vender Comisión Federal. Claro. Entonces, el ataque es contra la iniciativa privada. El ataque es contra iniciativa privada. ¿Cómo quiere? O sea, porque el presidente dice, van a venir las inversiones. Sí, ¿cómo van a venir con un vendebo como este que le está corriendo? Vamos a asumir, y le otorgo el beneficio de la duda, que el presidente, bueno, pues está muy de acuerdo que lleguen las inversiones por aquí, por allá, por allá. Y que Marcelo Lebrero esté promoviendo las inversiones en el mundo. Ajá, cuando tiene un animal, y un idiota, y un criminal, y un... Que cierra plantas eléctricas, que generan barato. Exactamente. Y le pone... Que se va contra los empresarios y su generación de energía. Cuando lo que necesita México es generación de energía. Cuando el mismo Marcelo Lebrero dice, nos invitó a Estados Unidos a ser parte del New Shoring, y lo vamos a hacer. Y lo que necesita México para ser la sede del New Shoring es tener más energía y más generación de... De energía, porque hay un déficit, y este hijo de su pinche madre, de Manuel Bartlett, desconecta centrales a diestra y siniestra, porque dice que el autobasto es un robo. Entonces, ¿dónde está tu New Shoring? No, no existe para... Ese es robo. Ahora, les voy a decir una cosa. Las elecciones son en menos de dos años. No sé si voy a ganar Morena, si voy a ganar el PRI, el PAN, o un ciudadano, o quien sea. Nada más, les puedo decir, les voy a adelantar una cosa. Gane el que gane, no puede seguir confrontando, enfrentando y polarizando al país. Gracias. Porque la polarización funciona hasta cierto punto. Claro, tiene un límite. Tiene un límite. Y el presidente lo está llevando ya al extremo. Pero si sigue... Está estirando la liga. Está estirando la liga y va a reventar. Pones el riesgo de perder el país. Claro. Y se va a perder, Emilio. No, no, no. No, pero no perder el país electoral, eso sería lo de menos. Perder el país que se polarice tanto que hay un enfrentamiento, una guerra civil. Claro. Y eso es peligrosísimo. El que llegue del color partido que sea. Y sabes quién le ha calentado la cabeza, metiéndole todo eso de que el ejército debe estar y que el ejército debe cubrirla. Manuel Barlet, porque él quiere que esto esté nacionalizado todo. Y qué tal el osote, el oso, porque no puede decir de otra forma, de Alejandro Encinas. Ay, Emilio. Con el caso Ayotzinapa. Resulta que las declaraciones que se tomaron y que se presentaron, pues no las verificaron. Brillante caso, ¿eh? A ocho años de haber transcurrido. Brillante caso. Entonces, no sé cómo se atreven a meter en la cárcel a alguien como Jesús Murillo Carmen, que bueno, a un angelito no es. Pero meterlo por esto de Ayotzinapa. Lo van a tener que exonerar. No solamente liberarse, sino exonerar. Así es. Lo tienen que exonerar de esta responsabilidad. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que no solamente. Osos. Que no solamente. Pero son osos generados. Son osos generados por Manuel Barlet. Pues no sé si por Manuel Barlet o por el presidente o por la mamá de Pescaritos o la mamá de quien sea. Pero no hay alguien en el gobierno que se haga responsable. Y la verdad es mucho pedir eso. Porque bueno, dijeron que que si iba a llegar ya por fin a la verdad histórica. Y la verdad histórica que presentó Alejandro Encinas en agosto, pues es igualita a la que presentó Murillo Karam. Con la diferencia ahorita que Murillo Karam en ningún momento digo, no, pues no verifique los datos. Y que ahorita. No, para Murillo Karam era, esto era obra de primer nivel. Esto es la verdad histórica. Era la verdad histórica. Que ya la corrigieron, que ya le metieron mano, que ya la usuciaron. Lo peligrosísimo acá es que Alejandro Encinas, al ser del ala radical de la izquierda de México, hizo esta acusación. Y bueno, varios comentaristas y varios periodistas concuerdan en este punto de vista. Llegó a esta solución de brincarnos hasta el mismo presidente. Brincarnos hasta el mismo presidente. Entonces, es muy grave, porque entonces ya están hasta ignorando la figura presidencial. Y para incriminar a militares, porque odian a los militares. Entonces, ya se está dando un desfavor. Pues claro que odian a los militares. Y el ejército. ¿Y qué hizo? ¿Y el presidente por qué anda pegadito a los militares? ¿Y qué hizo el general Luis Jesencio Sandoval cuando salió el asunto este de Ayotzinapa? Que empezaron a inculpar militares a diestra y siniestra, aporreó la mano en la mesa. Y dijo, paren esto. Entonces, ahí salieron a detener las órdenes de aprehensión y a los juzgados para echarle para atrás. Y no se me olvida lo que dijo Omar García Járcuch, cuando le empezaron a involucrar a él también. Dijo, ya dejen de despedazarle la vida a las personas y pongas a trabajar. García Járcuch, ¿tú sabes cuál es el papá? ¿Quién es el papá de García Járcuch? Sí, cómo no, Javier García Pañagua. Javier García Pañagua. Que fue pan grande. Y García Pañagua también tuvo un gran papá. El general Marcelino García Barragán. ¿Qué te parece? El general Marcelino García Barragán cargó con la, bueno, con la, con el peso histórico de que fue el secretario de la defensa cuando la matanza de Tlatelolco, ¿verdad? Pues sí. Tenía, alguien tenía que cargar con, pero si no se hubiese hecho lo que se hizo, este país no existiría. Pero además digo, los que le costó. ¿Cuántos años, Emilio? Ya pasaron. Por eso te digo, sí, sí, sí. ¿Cuántos años han pasado de la matanza de Tlatelolco? En el año 94. Están pescando otra igual. Están buscando sin ir. Están buscando que el ejército se encabrone y les malparta a la madre. Si el ejército tardó 40 años, 35 años, en quitarse esa imagen represiva y volverse el ejército del pueblo y ayudar a las personas y a los mexicanos en deshazas naturales, ¿no? Para que otra vez se metan en esta mugre y hay otra matanza. Y verás que qué pendejada. Va a tener que haber. Va a tener que haber porque los fulanos que están gobernando, que no es López Obrador, son los que están calentando el agua. Es decir, lo más peligroso cuando decimos que no está gobernando López Obrador, pues son dos cosas. Dicen, ay, bueno, lo quieres exonerar. No, peor, no lo quieres exonerar. No lo quiero exonerar. Al contrario, lo considero entonces alguien que. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces? Entonces, Guacamaya Leaks lo que viene a hacer es a ratificar algo, porque cuando ves esas filtraciones, te empieza a generar la duda de quién manda en realidad de México. ¿El presidente López Obrador o el ejército u otros entonces? ¿U otros? A mí sí me preocupa y me da miedo, tengo que decirlo. Porque entonces los que están empoderados son otros. Ya no es el presidente. Está empoderado el ejército. Está empoderada la marina. Están empoderados los narcos. Están empoderados los radicales. Entonces. ¿Y nosotros los mexicanos? Ajá, ¿en dónde quedamos los mexicanos? Ajá. Y se va el presidente a Badiraguato por cuarta ocasión, sin medios, sin cámaras, sin nada. ¿Por qué? Pues que va a haber. Pues que va a haber. Que va a haber, va a recibir instrucciones. Luego dicen que no. Va a recibir instrucciones. ¿Para qué dicen que no? Porque luego. ¿Para qué dicen que no? Porque son mentirosos. Luego dicen, es politiquería. No es politiquería. Aclaren las cosas. No van a hacer. No van a hacer nada que lleven a medios. Claro. Porque es una visita privada. 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 Presidente de una gira, pues, no es privada. Es con fondos públicos. Así que, de privado no tiene nada. No tiene nada. De privado no tiene nada. Y lo que viene ahorita es cada vez un enfrentamiento mayor, sobre todo a la luz de las declaraciones el día de ayer de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, imagínese, imagínese el tamaño de paquete que tenía Ricardo Monreal. Si el señor hoy por hoy renuncia al cargo y dice, no puedo aguantar la politiquería sucia. Sí, dice, si esto va a continuar, si solo va a ser, ¿qué dijo? Politiquería y desacreditar, ¿cómo dijo? Yo aguanto ahora. Yo aguanto ahora, dijo, pero si va a ser golpeteo, politiquería y no sé qué otra palabra como desacreditar o algo así, yo no tengo nada que hacer en Morena. No tengo nada que hacer. Y primera vez que Ricardo Monreal habla abiertamente de que se va a ir. Pero, ¿qué va a pasar con la coordinación? Mira, mira, yo tengo un análisis. ¿Qué va a pasar con la coordinación? Yo te voy a decir una cosa. A ver. Yo pienso y espero no equivocarme. A ver. Pero el señor que se salió de Morena y que se va por la vía libre, y dice, nada con Morena, le está malpartiendo la madre, le está malpartiendo la madre a Morena. A Morena. La está dejando como palo de gallinero, cagado. Sí, claro. Pero es la primera vez en que Ricardo Monreal habla abiertamente de eso. Pero no es la primera vez que habla. No, 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 no. De irse, de decir, no tengo nada que hacer, es la primera vez. Ah, no, claro. Pero, él siempre dijo que yo voy a estar y voy a ser negociador y voy a hacer esto. Pero, ¿qué va a pasar con, si fuera de Morena, qué va a pasar con la coordinación del Senado? ¿Qué va a pasar con la coordinación del Senado? ¿Y qué va a pasar con la coordinación del Senado? ¿Cuántos senadores lo van a seguir? ¿Y cuántos diputados? ¿Y cuántos diputados y cuántos senadores? Porque él también tiene diputados. Es debilitar a las bancadas. La bancada que podría crecer no es la del PAN, ni la del PRI, ni la del PRD. Es la de Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro. La de Dante. La de Dante. La de Dante Delgado Ranauro. Dante Delgado Ranauro. Dante Delgado. Yo no sabía, pero... Que además es gran amigo de Ricardo Monreal, ¿eh? Sí, es gran amigo de Ricardo Monreal. Pero además te voy a decir una cosa, Emilio. No se había dado el caso. Yo no lo sabía. Que lo habían metido preso. Y lo tuvieron que soltar. A Dante Delgado. A Dante Delgado. Por supuesto, estuvo un año preso. Un año preso. En Veracruz. Y perdone usted. Y perdone usted. ¿Y sabes quién era Dante Delgado? Dante Delgado era el secretario general de gobierno de don Fernando Gutiérrez Barrios. Imagínate. Que dejó el cargo de gobernador y subió Dante Delgado para irse de secretario de gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Don Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando Gutiérrez Barrios. Yo conocía a Fernando Gutiérrez Barrios. Era don Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando. Y te lo presentaban y era una persona muy honesta y muy decente. Muy seria, ¿no? Muy seria. Yo les voy a contar un detalle en este instante. En este instante que a mí me pasó. Yo fui a la Secretaría de Gobernación a tratar de hablar con el secretario. Y me dijo el de la puerta. ¿Usted quién es? Yo soy el autor. Aquí está mi autorización. Aquí está mi identificación. Mi identificación de la Asociación Nacional de Locutores de México. Fue al antiguo Palacio de Cobian. Al Palacio Antiguo de Cobian. Permítame, me dijo, ¿me puedo llevar sus identificaciones para verificación? Sí, le dije, vengalas, nada más devuélvamelas, ¿eh? Nada más devuélvamelas porque no tengo otras. No, 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 es muy rápido este procedimiento. Y se fue. A los diez minutos volvió y me dijo, aquí tiene, muchísimas gracias. Y guardé mis identificaciones. Y dije, y le pregunté al... Dicen, ¿me va a recibir o no? Al va a ver. Don Fernando Gutiérrez Barrios. Un momentito porque no ha llegado. Órale. Está en tránsito a la oficina. O sea, estaba yendo en vehículo, ¿no? Estaba en tránsito. Yo esperé en la Secretaría de Gobernación 40 minutos. A los 40 minutos tenía ya a Fernando Gutiérrez Barrios en frente de mí. Me dice, ¿en qué puedo servirle? Nada más vine a saludarle, señor. Ay, calcado. Nada más vine a saludarle. Yo soy miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Vine a México a una reunión y quise conocer al secretario. Y pensé que era imposible. No le voy a quitar tiempo, señor. Ya le conoce. Muchísimas gracias. ¿No? Pues, qué bueno es hablar con un hombre con una voz tan bonita como la suya. Y, ah, me floreó. Ok. Muchas gracias, señor, a sus órdenes. Me dio la mano. Me despidieron. Me sacaron. Salí por una puertecita. Y el pelaná que me recibió, toma la puerta. Estaba en la puerta. Y me dijo, señor secretario, olvidó usted este sobre en la piscina del secretario. Guárdelo, por favor. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se maneja la política? Oh, bueno. Se maneja porque no nos han dejado. Sí, señor. Flor Verónica Castro nos manda saludos. Gracias, Florecita. Te mando un beso. Ándale. 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 Bueno, y vamos a ver en qué acaba esto, Ricardo Morrea. Va a estar, mire, Emilio. Está empezando a ponerse. Sí, señor. Y van a desaparecer a Morena y a López Obrador. Oye, creo que te lo digo. Se van a desaparecer. Lo van a desaparecer, Emilio. A ver qué pasa. ¿Quieres una apuesta? Vamos a ver una apuesta. ¿Una apuesta? ¿De cuánto? Todo lo que quieras. De 500 o de dos desayunos, va. ¿Dónde? En donde quieras, maestro. ¿Dónde te gustan? ¿Dónde sea? Unos huevos de motuña y de Lubre. De Lubre. Ah, qué rico, por cierto. Por cierto. Qué huevos. Es un restaurante. Es un restaurante. Que no sé qué le pasa al dueño. Lo voy a comentar. Porque a las doce del día cierran. Sí, hombre, pero. A las doce del día cierran y abren a las tres otra vez. Pero yo quiero resaltar algo. Más que cierran a las doce del día. Oye, qué ricos huevos de motuleños hacen. Qué ricos huevos de motuleños hacen allá, ¿verdad? Qué cosa. Híjole, mano. El frijolito o refrito se utiliza. Hijo de eso. De veras, de veras. Lo caliente que te lo sirven. Aquí, yo no sé, yo no conozco la forma de freír o hacer la fritura. Allá está el detalle. Lo hacen, pero. Bueno, si te comes unos huevos motuleños allá, van a estar del principio al final, van a estar calientitos. Deliciosos. Van a estar calientitos. Hasta el último pedazo del huevito. Y te harán un panito para que tomes con tu café. Ese panito con pan de quilla. Ah, qué rico. Ah, mira, de veras. Mil, qué rico. Parece nada. Es un restaurante muy bueno. Y no es caro, de veras. Y no es caro. Ni respetos, ¿no? Ni respetos. Mire, si usted tiene tiempo de ir a tomarse un café, de irse a desayunar, vaya. Ya, con ciento cincuenta o ciento setenta pesos por persona, incluye unos huevitos motuleños que valen cien baros. Un café. Su cafecito con su galletita. Con tu galletita. Un jugo. No, no. Son treinta pesos de jugo. Pero. Por eso te digo, son cien del huevo. Pero, si le sobran treinta. Ciento ochenta, doscientos pesos. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Hasta con la propina. Hasta con la propela. Hasta con la propelita. Muy, muy bueno. Y está el desayuno de allá. La verdad que sí. Un jugo. La verdad que sí. Muy rico. Bueno, pues vamos a acabar el programa con una noticia triste. Muy, muy triste. ¿Y por qué? Porque se incendió ayer el peón contra de des. Ah, sí. Ayer un incendio que hay que reconocerlo también fue. No habrá sido intentado. Rápidamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una. Piensa mal de acertar. No, pero no, no, no. Estamos hablando de la Catedral de las Artes en Yucatán. No, 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 por favor. No, no, no. El teatro insignia del Estado y de Mérida. No, no, en una. En un desafortunado incendio que empezó en el techo. Bueno, pues hay daños importantes. Aunque dice el gobierno del Estado que no son catastróficos, pero sí va a llevar algún tiempo, algunos meses. Va a estar cerrado. Va a estar cerrado mientras se le da mantenimiento, mientras se vuelve a restaurar a su Estado original y se implementan más, más medidas. De seguridad. De seguridad, ¿no? Pero ayer de veras quiero hacer un reconocimiento al cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hicieron un magnífico trabajo. Enhorabuena de veras. Porque no dañaron mucho. No dañaron mucho. Llevaron muchos de los vehículos nuevos para apagar el fuego. Demostraron una vez más la preparación que tienen estos bomberos. Y bueno. Que por cierto, son, forman parte de la policía. De la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Secretaría. Sí, 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 sí. De la Secretaría de Seguridad Pública. Un reconocimiento. De veras, de veras. Habían dicho luego, cuestiones catastróficas que se había caído del techo. No, no me halla eso. Ni se cayó el techo, ni es pérdida de toca, nada. Sí, va a estar. Ay, debe de estar camuscado y debe de estar quemado. Y esto habrá que repararlo. Y hay que repintarlo. Y hay que hacer muchas cosas. Pero sí va a quedar y se va a reparar. Y ya dijeron que se va a restaurar a su estado original. Me gustó muchísimo una publicación en el Facebook de mi querido amigo, el maestro Renan Guillermo González. ¿Qué dice Renan? Renan dice una publicación así, de veras, mis respetos. Dice Renan, es muy fácil criticar, es muy fácil criticar al gobierno por lo que pasó en el peón Contreras. Pero yo no veo a ninguno, un poco más o menos, dice, ¿no? Pero en vez de criticar, deberíamos como ciudadanos apoyar a recuperar el peón Contreras. Porque no es solamente responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos nosotros. Y se lo dice Renan Guillermo, miren, no conozco en este estado. A nadie. O otra persona que sepa más o que esté tan comprometida con la cultura que Renan Guillermo. De veras que sí. Renan es un fuera de suerte. El otro que conozco también es el profesor Luis Pérez Sabido. Luis Pérez Sabido. Luis Pérez Sabido. Pero Luis Pérez está enfocado a otra cosa. Sí, sí, sí. Exactamente. En cambio, Renan Guillermo. Renan Guillermo. Es un promotor cultural. Claro. Toda la vida ha sido. Es un edificio. Y me encanta, me encanta lo que digo Renan, de veras. Y me uno a eso. Y de veras, hago un llamado a todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos a apoyar a las autoridades. Vamos a hacer gobierno todos para restaurar nuestro hermosísimo teatro. Yo les propongo. Porque lo merece. Y lo merecemos. Yo les propongo. Yo propongo una alcancía. Con llave. Con llave y segura. Que se ponga en lugares que se instalen varias. En diferentes partes del centro histórico de la ciudad de Mérida. Y que la gente deposite el efectivo. Lo que puedan dar. Lo que puedan dar. 50 pesos. 100 pesos. 500. Es que lo que se necesita es dinero. Lo que se necesita es dinero. No hay más que lo que se requiere el dinero. Entonces vamos a cooperar con el gobierno. Porque no toda la carga gubernamental se la podemos dejar al gobierno. Se nos olvida que nosotros. Que ellos son los gobiernos. Pero nosotros somos gobernados también. Claro. Es una corresponsabilidad. Es una alta corresponsabilidad. Así es. Así es. Entonces vamos a. Si yo pongo los primeros 100 pesos. Ahí está. Yo pongo otros 100. Ya vamos. Los manda saludos mi querido. Muy Velasco. Saludos caballeros. Muy es gracias mi querido. Muy Crisap. Qué pena lo del teatro tan bonito y representativo que es. Y el techo tiene pinturas espectaculares. Qué pena de verdad. Así es Cris. Pero. Se van a recuperar. Dicen que se van a recuperar. Y esperamos que así sea. Duay Navarrete. Saludos amigos Emilio. Mi querido Duay. Tu fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Por vernos. En este día. De muertos. Así es. Y muchas gracias. De veras a todos los del auditorio. Que están presentes. Que no son muchos. Pero son muy selectos. Así es. Muchísimas. Muchísimas gracias. No pasamos de 30 a 40 gentes. Que nos están. Sintonizando. Y. 80 a 120. Que son los que visitan. ¿No Emilio? Así es. 80 a 120 visitas. Nos van a saludos. Gilberto Ruiz. Oye Gilberto. Está pendiente. Al. Al. Al hotel. Pero ya sabemos cómo ir. Ya ya sabemos cómo ir. Para que no nos pase. Lo. Lo que. Lo que. Nuestra casa. El fiesta americana. Amigos. Pues ya nos vamos. Muchísimas. Muchísimas. Por el favor. Atención a nombre de este gran equipo de producción de mi señor padre. Guillermo Emilio Moyer va a usar. Un servidor Emilio Moyer. En un momento más vamos a subir ese programa a nuestra página web. Para que vea. Lo comparta. Cuantas veces quiera. A nuestra página web. Triple W punto. Primera Plana México punto com. También a nuestro canal de YouTube. Primera Plana TV. Lo vea. Lo comparta. Cuantas veces quiera. Y pues recuerda que la pandemia sigue todavía. Vamos a mantener las medidas sanitarias vigentes. Recuerda que el uso del cubrebocas es opcional. Pero si quieren seguir usándolo. Adelante. Y hay que vacunarse contra el COVID. Y contra la influenza. Así que. Hay que. Hay que. Hay que cuidarnos. Hay que. Hay que seguir exigiéndolo al pinche gobierno de mierda. Este que tenemos de López Obrador. Que sigan invirtiendo. Que sigan invirtiendo en vacunas. Que no le crean al. Al. Al doctorcito este. Al doctorcito. Hugo López. Hugo López. Gatoel. Gatoel o no Gatoel. Pero es un idiota. Amigos. Pues muchísimas gracias. Ya nos vamos. Disfruten. Disfruten muchísimo hoy. El día. El día de muertos. Vamos a recordar a nuestros familiares. Con todo cariño. Con todo amor. Yo con una chavita. Así es. Coman pip. Nos atasquen. Hay que cuidar. La línea por favor. Nos atasquen. Nos atasquen. Cómo lo. Nada con exceso. Todo con medida. Claro. Programa número 162. De primera plana. Entre semana. Hoy edición. Janal Pichán. Muchísimas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente. Excelente miércoles. Dios me llante. Nos vemos el sábado. A la misma hora. Y en el mismo. Mismo lugar. Soy Emilio Moyer. Gracias. Y esto es. Primera plana. Televisión. Entre semana. honour. Montencio. Tres. Gracias por ver el video.